Hola gente bonita, si bienvenidos una vez me deseo un video del canal Dojo Sanji y como le acostumbro te voy a traer mi video semanal de precios de mercado pero también el día de hoy vamos a revivir una pequeña mini sección que también pongo en estos videos la cual se llama Dojo Responde donde pues les agradezco muchísimo el que me puedan responder a la pregunta de la semana que le dejo en el video previo, la cual fue en esa ocasión cual página utilizan más para consultar sus precios, puede ser Tolantote, TSC Player, Card Market, entre otras cosas y aquí me encontré dos comentarios bastante curiosos y que me gustó compartir con todos ustedes el primero me lo dejó Eduardo Corrales 9259 el cual dice siempre confío en Trolls & Toads, son muy confiables pues realmente es una frase muy sencilla pero la verdad yo creo que es más que suficiente para ganarse lo que es la confianza de la gente muchos han ido por esta aplicación, esta página después de la caída de Yu-Gi-Oh! Prices y también tengo lo que es el comentario de Marcelo Cornejo que nos pone para mí la página de Trolls & Toads es más acertada de donde vengo nadie te vende cartas al precio de TSC Player porque no le resulta a todos se basan en Trolls y pues sí, hay que tomar muy en cuenta que pues ya el mercado se está decantando por lo que diste esta página, aunque si bien en el mercado americano se basan mucho más en TSC Player en Latinoamérica se van más por la página de Trolls & Toads y pues sinceramente les agradezco mucho a toda la gente que me dejó su respuesta en el video anterior y pues ahora sí, vamos a comenzar con las cartas primeramente vamos a comentar que una de las cartas que se empiezan a buscar es la Summon Limit pero ¿por qué se está buscando esta carta de trampa? bueno, recuerden que en la pasada Bad List tuvimos una masacre una... vaya que perdimos muchas de las floodgates más populares como fue la Terkel de V1, Gusenmatch, Rebarrio Warlords aunque dejaron otras curiosamente como puede ser la Skidren y la Anti-Spain Fragrance por lo que ya necesitamos buscar uno que otro sustituto para intentar presionar al oponente y sobre todo para esos mazos Stun entiéndase por ejemplo el Labyrinth que pues se basan en el uso de las trampas y también en lo que son las Trap Tricks y más que otra cosa pues la Summon Limit es una carta que permite controlar a los mazos combo ya que esta es de los pocos cartones que tienen una memoria de juego ya que incluso estando boca abajo ya está contando los Summons que va llevando tu oponente a cabo durante su turno para que inmediatamente que caiga el segundo ya la voltees y ya no pueda hacer nada a menos que tenga el famoso Out para poder quitarse la encima lo cual no siempre va a ocurrir por lo que este monstruo es bastante bueno para poder estarlo utilizando para el mazo Labyrinth dejaré informarte que para lo que son los precios este cartón pues ya tiene aproximadamente unos 16 años que salió en el mercado por lo que tiene varias versiones prácticamente todas las que te voy a mencionar son de la 25 Anniversary ya que es la más reciente tenemos la versión Ultra Rare que se cotiza aproximadamente en un precio de un dólar digamos que entre los 17 a 20 pesos recuerden que yo utilizo mucho la aplicación de True Roundtool para darles ustedes los precios y también darles un rango entre los 17 a 20 pesos por cada dólar si ya sé que la semana pasada me equivoqué un poquito pero si y ahora ya calibré mi calculadora para que no se quejen obviamente pues para que vean que si les hago caso también tenemos la versión Secret Rare de la 25 Anniversary la cual se cotiza en un precio de un dólar con 29 centavos digamos entre los 21 a 25 pesos tenemos también la versión Ultra Rare del Battles of Legends que es una versión bastante bonita se cotiza en un precio de 99 centavos de dólar entre los 17 a 20 pesos y también tenemos la versión Quarter Century Rare que vaya que está hermosa que se cotiza en un precio de 20 dólares con 99 centavos digamos en un rango entre los 356 a 419 pesos obviamente la Sumo Limit no la puede entrecerrar muchos muchos masos actuales pero aquellos que tienen la opción de poder hacerlo ya sea porque roban mucho o porque tienen acceso a cartas como la Trap Trick o algo que te permita ir rápidamente por trampas y sobre todo pues solamente trampas continuas porque no todas las trampas normales pues si fuera trampa normal sería mucho más fácil ir por ella por lo que este cartón puede ser una buena opción para probar incluso en el Main Deck dependiendo de lo que es la construcción de tu mazo pero no deja de ser algo que puedes utilizar en las metáforas virtuales por si quieres darle una oportunidad te voy a dejar la pregunta de la semana ¿cuál es la carta que estás buscando para la expansión o el producto especial llamado Maze of Millennium? ¿tú buscas la Bonfire? ¿tú buscas el Chunk? ¿sincrón con el arte alternativo? te leo y vamos con la carta número 2 y ahora como carta número 2 tenemos una de las consecuencias de la dominancia que tiene el mazo Fire King en el meta ya que están buscando el Diddy Crow Diddy Crow es una de las hand traps más antiguas del juego junto con podría ser el heraldo de los naranjas el Coribo el Bors el Baylor entre otras cosas y pues obviamente el Droll Anlock lo que es el Droll que en su momento pues fue el paso intermedio pero en este caso el Diddy Crow se utiliza mucho para poder estar contrarrestando la estrategia del Fire King ya que el pollito de nivel 1 vaya que es una molestia cuando se está reciclando entre cada estado y face por lo que utilizamos a este monstruo para poder removerlo pero también es una hand trap muy genérica no es tan grande como nos viste pero este Diddy Crow tiene la oportunidad de poder removerlo al oponente cualquier carta una magia una trampa un monstruo por lo que tiene bastante versatilidad y sobre todo en este formato donde los monstruos de fuego están están comenzando a quemar el meta déjame informarte que para lo que son los precios este cartón obviamente tras 17 años de existencia ha tenido muchas versiones tenemos la versión Ultra Rare de Battles of Legend Crystal Revenge que se cotiza en un precio de 2 dólares con 49 centavos digamos en un rango entre los 42 a 50 pesos relativamente barato también tenemos la versión Ultra Rare de Dual Devastator ya podemos decir que es algo antigua porque se cotiza en un precio de 12 dólares vaya que es mucho digamos en un rango de los 204 a 240 pesos también tenemos la versión Super Rare de Ray Yellow Megapack Super Rare que vaya que era una versión bastante bonita para ese entonces que te estoy hablando del año 2013 vaya que es muy viejo que se cotiza en un precio de 3 dólares digamos en un rango entre los 51 a 60 pesos mexicanos y también tenemos la versión Super Rare de Legendary Connection se cotiza en un precio de 5 dólares con 38 centavos en un rango entre los 91 a 107 pesos obviamente todo aquello que tenga que ver con la remoción de carga del cementerio es muy buena opción para poder enfrentarte al mazo Fire King y sobre todo con todas sus variantes y hasta con el Dogmatica puede ser también con los Tribbrigada o incluso con el Sinful Spoiler que es la versión más fuerte ya que remover cualquier tipo de carta que pueda darle a ellos una ventaja o reciclaje tienes que removerla sí o sí para poder intentar tener una oportunidad de ganar el duelo por lo que esta vieja carta Hand Trap Tela ayuda muchísimo para poder contrarrestar su juego y obviamente respirar un poco del reciclaje que tiene con el pochito y todo esto vamos con la carta número 3 y como carta número 3 y como ya se están dando cuenta pues vaya que los Fire King están pegando con todo y eso ahora de hablar del Tribricade Fractal te lo he mencionado anteriormente los Fire King tienen la facilidad de estarse combinando con otras barajas para tener algo de subvencia sea que buscan el control buscan el estar agregando o también en este caso generar ventaja de campo por invocar monstruos fuertes en la forma de los Lynx y el Trap Brigada es una muy buena forma de estar generando esa ventaja sobre todo porque tienen monstruos de tributo fuego con lo cual le pueden ayudar bastante para estar combinándose con sus monstruos el Fractal como ya deben de saber es un monstruo que descartas para poder enviar un monstruo de nivel 3 o menor bestia bestia guerrera o bestia dentro del cementerio siendo por lo general el Kitten o el Nerval el monstruo que tú utilizas para poder estar generando cementerio y ya posiblemente ir por un Keras para empezar a invocar monstruos sobre todo porque este arquetipo puede invocar a Shurike que Shurike en el Fire King es muy bueno porque es un monstruo que puede estar removiéndole al oponente un monstruo sin seleccionar además cuando se va al cementerio puede estar reciclando una bestia que esté removida con la locastumano sobre todo porque es una forma de estar generando algo de ventaja de mano por lo que la variante de el Tribrigada puede ser bastante económica para muchos jugadores ya que pues es relativamente barata y pues con lo que son tres Structure Deck ya tienen la oportunidad de estar compriendo en un torneo déjame informarte que para lo que son los precios este monstruo tiene dos versiones tenemos la versión de 2021 Megatine Ancient Battles esta versión Prismatic Secret Rare se cotiza en un precio de 4.99 dólares digamos en un rango entre los 84 a 99 pesos también tenemos la versión Ultra Rare de Phantom Rage que sinceramente es una versión que me gusta mucho aunque lamentablemente no he podido conseguir las están escondiendo lamentablemente que triste esta versión se cotiza en un precio de 5 dólares con 99 centavos digamos entre los 86 a 101 pues y recuerdo que cuando salió esa expansión ni los Tribrigada ni los Virtual World eran tan pedidos como en su momento llegaron a ser durante el 2021 vaya que fue un año muy fatídico pues porque no podíamos ni salir y así y se acuerdan por qué pero pues bueno ya han pasado varios años y quizás sea el momento de que los Tribrigada reciban una nueva reimpresión porque ya después de 3 años pues empiezan a escasear y si bien el Fire King Tribrigada no se ha convertido en la mejor variante sigue siendo una que a la cual la comunidad pueda tener un fácil acceso te recuerdo la pregunta de la semana que carta estás buscando para Maze of Millennia vamos a ver qué me pueden responder y vamos con la siguiente carta y ahora como carta número 4 tenemos una de las consecuencias de lo que vendrá en Phantom Nightmare ya que están buscando el King Sarcófagos pero bueno porque están buscando el King Sarcófagos recuerden que el motor de los oros está a la hora del día apoyando a ciertas barajas que incluso ya se encuentran extintas en el meta como puede ser el Trinamen o también apoyando al oros o a los Phantom Night con su capacidad de estar cambiando ladrillos a tu mano por monstruos oros directamente adentro al cementerio hasta 4 veces por turno lo que hace que el Sarcófagos sea una carta muy buena y sobre todo porque en la expansión de Phantom Nightmare viene una carta de capo que su nombre se va a considerar King Sarcófagos cuando está activada lo cual va a permitir que esas criaturas que son guardianes del faraón puedan invocarse rápidamente del cementerio para poder gozar de todos sus beneficios ya sea del Imseti para tener 3000 de ataque además de que puede mandar una carta de lo que es el campo del oponente del cementerio de Happy para poder estar reciclando removidos Daumatev para poder ganar ataque entre otras cosas por lo que el King Sarcófagos es una pieza fundamental después de Imseti para poder estar jugando con estos monstruos lo que hace que se empiece a incrementar su precio porque el High que podría haber con el campo puede ser algo bueno déjame informarte que para lo que son los precios este cartón tiene dos versiones en una sola expansión la cual es la Ultra Rare de Age of Overlord que vaya que se está encarciando esta expansión en versiones selladas se cotiza en un precio de 8.49 dólares digamos a unos 144 a 169 pesos también tenemos la versión Quarter Century Rare que está hermosa esa versión que se cotiza en un precio de 84.99 dólares digamos entre los 1.444 a 1.699 pesos los Orus son una buena inversión junto con el Sinful Spoiler para lo que es este año ya que no tenemos ninguna certeza de que para la lata de este 2024 tengamos una reimpresión de dichos motores por lo que si tú eres un jugador competitivo siente muy orgulloso de ser una inversión que vaya que te va a rendir frutos durante estos torneos y sobre todo porque al final de la era de Phantom Timer vamos a tener ya la temporada de los campeonatos nacionales o casi al principio de la de Legacy of Destruction por lo que el Orus va a acompañarnos durante un largo tiempo y va a ser una de las estrategias que más va a dar de que hablar durante esos últimos meses dicho esto vamos con la última carta y ya para acabar con el video como probablemente lo viste en la miniatura del mismo vamos a hablar de una de las cartas que últimamente se empezaron a buscar sobre todo porque es una contramedida para enfrentar al Mazo de los Farkin en la forma de un clásico llamado Soul Release ya lo he mencionado con el Diddy Crow el Mazo de los Farkin utiliza mucho lo que es el cementerio y sobre todo con lo que es el reciclaje de sus cartas y puede hacerse el Kirin el Garunix el Pollito Baron entre otras cosas por lo que si podemos estar evitando que lo utilice o que simplemente pueda intercambiarlo con cartas como el Círculo podemos ganar una gran ventaja por lo que después de un largo tiempo este clásico otra vez toma toma relevancia que yo recuerdo que incluso era muy popular en la época de los Lies y vaya que estoy hablando del 2008 que era una muy buena forma de evitar que cayera el Judgment Dragon pero actualmente con lo que es el Fire King buscamos que el Pollito no regrese a lo que es tu mano en la siguiente Standby Face inmediata por lo que junto con el Diddy Crow se convierte en una de las hantras más utilizadas o cartas de side deck que más vas a ver o que vas a querer que salga en la primera mano para poder enfrentarte a estos monstruos de fuego déjame informarte que por lo que son los precios pues este cartón tiene más de 20 años 24 años que salió más o menos unos 20 y vaya que ha tenido una infinidad de reimpresiones tenemos la versión Super Rare de The Secret Forces que creo que es la única foy que existe se cotiza en un precio de 9.49 dólares digamos en un rango entre los 161 a 189 pesos también tenemos la versión Metal Riders común que vaya que sea Metal Riders la segunda expansión del juego se cotiza en un precio de 7.9 dólares en un rango entre los 120 a 141 pesos aquí quiero hacer una aclaración porque el Troll and Don't me marca que la común de Metal Riders vale 7 dólares pero yo la verdad no creo que valga eso porque es una carta de hace más de 22 años así que debería hablar más ojalá lo mejor probablemente lo está confundiendo con la versión Unlimited pero eso nada más quiero dejar la aclaración también tenemos la versión común del Structure de Dark Emperor que para mayor referencia es la expansión o el producto donde salió originalmente el Kaius el Monarca de las Sombras allá en el lejano 2008 obviamente sabemos que enfrentarnos al Fire que en un torneo va a ser algo cotidiano algo que vamos a ver durante un largo tiempo hasta que saque la siguiente balance que debe ser por ahí del mes de abril por lo que pues tenemos que buscar algunas alternativas para poder deshacernos de ellos y solamente el de Diddy Crow y las Overlines tenemos opciones bastante buenas para poder conseguir ese resultado y bueno que te conozco terminamos un vídeo más de Proceso Mercado espero que te haya gustado espero que te haya servido algo de la información que te he dado este contenido ahí si notas de que estuve un poco apurado que mi voz se escucha algo raro pues de verdad la mente pues sigo enfermo por el momento de que estoy grabando este vídeo y pues no se me quita la gripa y afortunadamente no pude estar no estornudé ni nada por el estilo simplemente pues ya tuve algo de suerte espero que pues ya para la próxima semana mi salud pueda mejorar y pues obviamente quiero agradecerle a todos ustedes por dejarme sus comentarios de sus vídeos trato de leerlos todos trato de comentar o responderles a cada uno de ustedes porque vale mucho lo que es la pena el esfuerzo que me ponen al gastar su tiempo en ver mi contenido obviamente pues trato de corresponderles recuerden que pueden apoyar al canal si dejan su like en este vídeo se suscriben activan la campanita de notificaciones y también si me recomiendan a más gente el canal va con rumbo a los 4 mil suscriptores y espero que antes de que termine este 2024 podamos llegar a la cantidad de los 6 mil y sobre todo pues seguir siendo un apoyo para lo que es la comunidad aportando contenido y también ayudarles a ser mejores duelistas recuerda que lo practicas el campeón y el doy Sanji se hace mucho mejor hasta luego y el doy Sanji Gracias por ver el video.